La tonada que yo canto El pajarillo llevaba Un fusil entre sus alas Y entre su pecho el anhelo Y entre su pecho el anhelo De una patria liberada Pajarillo, pajarillo Pajarillo guerrillero Por inspirarme este canto Gracias te doy compañero Pajarillo, pajarillo Pajarillo guerrillero Por inspirarme este canto Gracias te doy compañero El pajarillo valiente El pajarillo valiente Que inspiró esta tonada Venía desde Marquetal Venía desde Marquetal Ya porque aquí tengo su sala Muchas gracias pajarillo Muchas gracias pajarillo Por inspirarme valiente Pronto volaré contigo Pronto volaré contigo Al pie de mi cuarto frente Pajarillo, pajarillo Pajarillo guerrillero Por inspirarme este canto Gracias te doy compañero Pajarillo, pajarillo Pajarillo guerrillero Por inspirarme este canto Gracias te doy compañero